Continuamos recorriendo Colombia Moda 2017, estoy en el padellón blanco y me encontré con unos personajes hermosos que muestran la cultura de nuestra Colombia. Por eso estoy con Rosalina, ella pertenece a la comunidad Emberacatío. Rosalina, bienvenida a esta transmisión de Colombia Moda y ¿qué significa Crisálidas? Crisálidas, nosotros son, significa, retornaba a la alcaldía de Medellín. Nosotros como salieron ya como Crisálidas. La alcaldía de Medellín los apoyó a ustedes para que mostraran este tipo de accesorios y artesanías. ¿Qué estamos viendo en este momento? ¿Qué están haciendo ellas? Pero nosotras está haciendo como vendiendo, pero preocupaba venderla, negociación. Nosotras pronto hubo 50 mujeres trabajando de estos collares. 50 mujeres trabajando en estas artesanías, mostrando la cultura de Colombia, mostrando la cultura de esta comunidad. ¿Podemos decir estos tejidos? ¿Cómo los llaman ustedes? De palabras de nosotros, cruma, cruma. ¿Qué significa? Ese significa Shakira, collares. Collares significa cada quien nombre tiene cultural de nosotros hicieron. Bueno, ¿por qué es tan importante ustedes estar aquí en Colombia Moda? Porque nosotros es importante para con esa vivimos los, cuando vende y otra vez compramos materiales, volvemos a comprar materiales, necesita, pero allá muy lejos puede que llevar la materia, no acabamos productos de nosotros. Rosalina, muchas gracias por estar en esta transmisión de Colombia Moda, acá en Telemedellín. Una invitación para que ustedes puedan recorrer, porque no solamente van a estar marcas de alta moda, sino que también vemos esto, artesanías, algo que es de nosotros realmente de Colombia. Esto es Colombia Moda 2017, en Telemedellín, canal oficial de la moda de la semana de Colombia. ¡Gracias!